Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les voy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse y activan la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, sin lugar a dudas, este pasado fin de semana, Anuel AA y Karol G estuvieron emocionando a todos sus fanáticos, luego de que el cantante puertorriqueño apareciera por sorpresa en uno de los shows de Karol G en el caliceo de Puerto Rico. En el mismo Karol le dedicó unas lindas palabras a Anuel e incluso le dijo que lo amaba y le estuvo dando las gracias por todo lo que pasaron juntos, para luego después dedicarle toda una publicación con nuevas fotografías en su cuenta de Instagram, dejando claro que no tiene nada con él, pero que agradece el tiempo que pasaron juntos. Y la cantante colombiana escribió lo siguiente. No tengo palabras para describir este momento. Pasaron cien mil cosas por mi cabeza entre lo que fue antes, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vida terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante, te admiraré siempre. Gracias por hacer mi noche de ayer mucho más especial. Concluí escribiendo Karol G con estas lindas fotos junto a Anuel AA, también para etiquetarlo en la publicación. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. A la verdad chicos, es que fueron unas muy lindas y maduras palabras la que le dedicó Karol G a Anuel AA, asegurando que a pesar de que ya no están juntos, aún se mantiene el respeto, la admiración y la lealtad que existía entre ellos. Y esto quedó demostrado a la hora de Anuel presentarse en su concierto y cantar la canción que mantienen juntos culpables. Qué bonito ver esto. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.